saludos comunidad biocéntrica el tema que hoy os traigo es el de la respiración desde la perspectiva biocéntrica propuesta por rolando todo que es la base teórica de los poquísimos ejercicios de respiración que hay en biodanza esta información la he sacado de el tomo 2 de la teoría de biodanza editada por ala pues para mí ha sido realmente un hallazgo porque si bien pues sabemos que los dos ejercicios de biodanza de respiración tienen el objetivo de recuperar la respiración natural del ser humano la base teórica que fundamenta estos dos ejercicios que son la respiración danzante y la respiración abdominal entonces para mí ha sido un hallazgo y me parece realmente muy interesante porque a mí me ha hecho como en el cerebro y no es me apetece mucho compartirla contigo entonces en la en el texto de la teoría de 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 alab editada por alab lo primero que nos encontramos en el texto que rolando titula respiración la primera frase nos dice la respiración es una acción gloriosa entonces a partir de eso rolando entra en la fisiología de la respiración y en y esto es vamos a abordarlo un poquito es importante porque da todo el sentido para luego defender su teoría la teoría que lleva a la práctica de los ejercicios de biodanza de respiración tal y como son entonces el centro lo que regula la respiración es el bulbo raquidio y el bulbo raquidio está justo en medio del del encéfalo en la parte posterior o sea aquí detrás y esa ubicación de estar en el centro hace que se puedan encontrar el hemisferio los nervios del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo de manera que es un punto de encuentro además también conecta la médula espinal y el sistema periférico el sistema nervioso periférico lo conectan con el sistema nervioso central por el tronco encefálico entonces para qué pues porque tiene una cosa que no ejerce un control y una coordinación de varias acciones que son básicas para nuestro funcionamiento correcto para vivir en realidad no entonces es controlar los movimientos involuntarios como son la devolución las náuseas los estarnudos los movimientos voluntarios pues el movimiento de la cabeza el movimiento de las manos funciones gastrointestinales y la respiración controla y coordina la respiración que es lo que hoy no nos ocupa entonces el bulbo raquidio se llama médula oblongada también oblongada quiere decir que es más larga que ancha de hecho tiene tres centímetros de largo y dos de ancho como conecta la toda como transmite la información del sistema periférico nervioso al sistema central como la transmite pues lo puede hacer gracias que está compuesto por dos tejidos nerviosos que son la materia gris que transfiere los impulsos nerviosos de los sentidos y los procesa y la materia blanca que transfiere la información con impulsos eléctricos entonces estos dos estos dos tejidos lo que hacen es que podamos tener una respiración involuntaria y una respiración voluntaria por lo tanto la automática la respiración involuntaria a cuando el aire entra pasa directamente por cuando respiramos por la nariz que de hecho es lo mejor que respirar por la nariz porque cuando respiramos por la nariz todos los la estructura de nuestra nariz lo que hace es depura depura los agentes externos que hay montones de bacterias y de un montón de cosas no es lo de pura y directamente va al tálamo cuando pasa por la boca cuando pasa por la boca cuando pasa por la boca tiene un proceso menos depurado y menos directo entonces cuando va directamente al tálamo y directamente incide en los hipocampos en los dos hipocampos de manera que incide en la memoria por lo que se dice que esto en en lo que confiere a la respiración involuntaria por lo que se dice que en la respiración en las medicinas antiguas la china la china la yurveda se dice que esa es la manera en la que genera cognición y incluso hablaban de que cuando inspiramos estamos construyendo el futuro porque porque va directo a la memoria y a partir de allí el tálamo lo que hace es organizar la información más importante más de más o menos para enviar la información a todo el cerebro y a partir de ahí que todas las funciones orgánicas a nivel nervioso pues funcionen cuando estamos hablando de la respiración voluntaria incide o sea la respuesta que hace para que los pulmones se contraigan o sea para que todo lo que está lo que implica el movimiento respiratorio se contraiga y se dilate para la respiración a voluntad tiene que ver con unos quimio receptores que se encuentran en la sangre o sea analizando la cantidad de dióxido de carbono de ph y de oxígeno que hay de manera que responde voluntariamente a la voluntad pues entrar más oxígeno menos oxígeno por esos quimio receptores en la respiración involuntaria que está implícita el sistema nervioso central y el periférico a pesar de que es involuntaria y automática no tiene que ver con la respiración y con la voluntad es singular del sujeto propiamente dicho porque está relacionado con con la emocionalidad de la persona singular porque porque dependiendo de las situaciones como las viva la persona de su propia biografía de su experiencia de vida de la situación de la atmósfera de todas las cosas cada persona va a reaccionar de diferente manera aunque sea involuntaria la respiración porque no es lo mismo por ejemplo una persona que vive en la selva y de una serpiente la emocionalidad que le ocurre con lo que incide en su en su respiración involuntaria por lo emocional que por el estrés emocional que por el estrés emocional o la relajación que una persona que vive en la ciudad y que no bueno que desconoce o no tiene contacto con serpientes y le causó pues un estrés extraordinario pánico y involuntariamente por la emocionalidad de la persona va a actuar la respiración de acorde a eso a la emocionalidad y eso es el sistema o sea la respiración involuntaria es automática pero tiene su su parte emocional esto es muy importante porque no es lo mismo un cerebro bien oxigenado que un cerebro con falta de oxígeno por las situaciones de estrés porque incide en la atención en la memoria y en la gestión de las emociones también una vez entendido dijéramos cómo funciona la fisiología de la respiración rolando incide en que hay muchas técnicas de de sistemas el yoga el tai chi concretamente dice el yoga el tai chi la gimnasia tradicional la bioenergética que son propuestas basadas basadas te lo leo literalmente basadas en la presunción de que la conciencia está capacitada para intervenir en las funciones auto reguladas y específicamente en el caso de la respiración alterar los ritmos naturales en beneficio de una hipotética ventaja psicológica esto es lo que dice todo por lo tanto están abordando la respiración como algo mecánico dice todo sin considerar en absoluto la respiración celular entonces aquí atentas porque esta parte a mí me ha explotado el cerebro en realidad por lo que sabía pero tiene un sentido realmente maravilloso entonces dice la energía que necesitan las células para realizar su trabajo osmótico o mecánico y para la síntesis de los constituyentes celulares se obtienen con reacción por reacciones de oxigenación que es lo que hemos dicho antes el oxígeno en la sangre el dióxido el ph el proceso respiratorio por lo tanto no está solo determinado por las condiciones mecánicas del pulmón sino fundamentalmente por las necesidades de oxigenación del organismo en relación con con el gasto energético del sujeto en una situación concreta entonces dice que cuando estamos voluntariamente cambiando nuestra manera de respirar desde la voluntad con ejercicios concretos de hiperventilación o de lo que sea estamos haciendo o sea concretamente rolando dice que son actos disociativos y destructores y cuidado con esto porque estamos hablando de que rolando hablaba del yoga del tai chi que en principio el pranayama o sea que es todo un arte en la que hay una conciencia que en la respiración pero sigue o sea vamos a seguir porque realmente es tienen mucho sentido entonces dice que estas metodologías que inciden directamente en los mecanismos reguladores automatizados de la respiración dice que tienen tres inconvenientes para él que son que son que son tiene tres efectos negativos y atrogénicos y habla tres de retos y atrogénicos y atrogénico es la alteración negativa del estado de la persona producida por algo impuesto por afuera por la voluntad o por alguien que te dice algo y tú lo haces y atrogénia entonces esos tres efectos son la hiperventilación la hipoventilación y la disregulación de la hiperventilación dice que tiene efectos tóxicos y destructores porque los se elevan los índices calcémicos en la musculatura esquelética y cúmulo de ácido láctico la hipoventilación con anoxia cerebral es sostener la respiración y necrosis de tejido nervioso con asfixia por asfixia y la disregulación con perturbaciones del sistema autorregulado por la intervención de estímulos voluntarios del córtex cerebral insisto que aunque te explote el cerebro por todo lo que hemos aprendido del pranayama y del control de la respiración vamos a seguir profundizando porque insisto que es interesante el tema entonces dice la mayor parte de estas técnicas proponen un autoconocimiento y una concienciación del propio cuerpo y entonces dice coincidimos con el pensamiento de André Gitt que dice conócete a ti mismo máxima tan perniciosa como antiestética el que se observa el que se observa detiene su desarrollo y aquí la bomba dice la vigilancia consciente sobre nuestras funciones autorreguladas es uno de los actos más disociativos y destructores ya que exige de parte de la conciencia la cosificación del propio cuerpo quienes proponen estas técnicas no comprenden que a través de millones de años se organizó el sistema de autorregulación respiratoria y que en esa función interviene una inteligencia biológica que no puede compararse con las pobres propuestas de estos maestros el proceso rítmico respiratorios se estructura con nuestro ritmo existencial esto es clave antes de entrar en juicio o en prejuicio de decir Rolando se equivoca y tal y cual porque en los estudios del Pranayama y todas estas historias que la mayoría conocemos deja, deja, o sea no entres en el prejuicio y vamos a seguir estudiando el tema porque insisto que es revelador o sea, a mí vuelvo a insistir perdona que lo haga pero es que me ha bueno, me ha estallado el cerebro entonces el proceso rítmico respiratorio se estructura con nuestro ritmo existencial Inclusive los cambios introducidos por el azar adquieren regularidad cuando se insertan en pausas rítmicas y ahí incide en la música dice una música, por ejemplo una música de jazz en el ambiente influyen sobre el ritmo respiratorio dentro de ciertos límites el factor melódico y armónico pueden inducir y reforzar la armonía respiratoria podríamos decir que el ritmo musical activa el ritmo respiratorio automático la armonía musical induce un equilibrio sutil en los periodos de la onda respiratoria de inspiración expiración pausa la música por lo tanto induce sutiles adaptaciones de los mecanismos autorregulados y da la homeostasis orgánica y entonces Rolando habla de que cada persona dependiendo de su estado de ánimo dependiendo de la situación de su propia biografía acaba respirando de una manera concreta con toda la con toda la estructura que conlleva la posición de la columna vertebral de nuestra mirada hacia el suelo una mirada frontal todo esto tiene que ver con la respiración de hecho la respiración ya lo decían los antiguos la función del bulbo raquidio en la respiración hace que aquello que es biológico pase a lo emocional a través del bulbo raquidio de tal manera que el organismo se autorregula entonces para Rolando Toro el hecho de aprender a respirar de una forma voluntaria para él tiene efectos disociativos en el cuerpo porque la clave está en sensibilizarse en 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 el estilo de vida sensibilizarse en qué está haciendo que la respiración sea de la manera que es no cambiarla voluntariamente sino sensibilizarse en el estilo de vida en lo que hace que las respiraciones sean como son en cada individuo y esto para mí es es clave es clave porque no es aprender a respirar dicen que eso funciona con la respiración de los planayamas de lo que sea sino que la propuesta biocéntrica que propone Rolando Toro es aprender por la propia vivencia fruto de la sensibilización de lo que ocurre o sea de la causa que hace que respiremos de esa forma por eso los ejercicios de biodanza están acompañados de respiración están acompañados por la música porque se le invita a la persona como ya sabemos se le invita a la persona a hacer el ejercicio respirando de una manera natural con su respiración con la que trae en ese momento sin ser consciente de lo que está trayendo sino dejando que los factores que influencia los factores externos que van a ser captados por el sistema nervioso periférico y de una manera natural con la música van a llegar al sistema nervioso central y va a cambiar nuestra respiración no de una manera voluntaria sino de una manera involuntaria tomando así la conciencia o sea la sensibilización de cómo somos permeables a todo lo que nos ocurre entonces la manera de entender la respiración es realmente sutil la diferencia de aprender a respirar por ejercicios por toma de conciencia de cómo estoy respirando y cambiar mi respiración voluntariamente y sensibilizarme de qué es lo que está haciendo que yo respire de una manera concreta para que pueda modificar aquello que me está haciendo respirar de aquella forma concreta no por respirar de una forma voluntaria que me lleve a otro estado de conciencia o de ánimo sino porque me sensibilizo a la permeabilidad de mi existencia con todo lo que ocurre y cuando me sensibilizo estoy transformando dentro y fuera al mismo tiempo para mí tiene mucho significado y mucho sentido entonces te voy a leer algunas partes que me parecen muy interesantes porque aparte es la voz de Rolando en realidad porque te recuerdo que estos textos de Alap son escritos suyos pero la mayoría de escritos que están o sea transcritos son charlas conferencias diálogos que él hacía y que los estudiantes tomaban notas de lo que hacían las transcribían literalmente y de ahí se pasaba o sea la teoría está formada por eso con lo cual es algo realmente muy original entonces dice aprender a respirar es fundamental en violencia la respiración es el camino más directo para conectarse con el propio cuerpo y con el universo a la vez simultáneamente proponemos desarrollar una nueva actitud frente a la vida y frente a semejante lo que involucra nuevas formas de energetización la la energetización que proponen que producen los ejercicios respiratorios armónicos de violanza devuelven la vitalidad el peso y el valor cenestésico a los órganos que durante mucho tiempo han permanecido mal oxigenados la reeducación respiratoria desde ese lugar no desde la voluntad sino desde la sensibilización crea una actitud nueva de apertura frente al mundo y un sentimiento gozoso de libertad no es lo mismo darme cuenta de lo que me ocurre que respiro mal y cambio para cambiar la actitud sino sensibilizarme de todo lo que está pasando a mi alrededor como me afecta para que en esa construcción de mi respiración por el entorno y como me afecta emocionalmente yo me sensibilice y armonice el fuera y el dentro no con una respiración que cambia sino con la toma de sensitiva de lo que está ocurriendo bueno para mí es una 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 sutilidad realmente magistral la que propone Rolando Toro dice nuestra propuesta para rehabilitar la función respiratoria natural consiste en suprimir las rigideces que hacen que la caja torácica sea un depósito estático fíjate no por un control de la voluntad sino por la sensibilización de todos los factores que influyen a la rigidez torácica y sensibilizarse a la percepción del propio cuerpo frente a sus estados de fatiga de estrés de modo de no arrastrarse a situaciones tóxicas y tú podrías decir bueno esto es lo mismo que tomar conciencia sí es lo mismo pero tiene la sutileza que es sensibilizar al individuo de cómo somos de permeables al fuera y al dentro como al al ser sensibles a lo que está ocurriendo ya estamos incidiendo en transformar fuera y dentro flexibilizándonos la sensibilizarnos a las situaciones nos suaviza nos flexibiliza los órganos todo no porque yo respire de otra manera impuesta sino porque de manera orgánica hago que mi cuerpo respire de una manera más placentera más armónica porque todo está cambiando espero que haya podido transmitir bien lo que dice Rolando porque es bien significativo este es el vídeo de de hoy para mí me ha dado una sutilidad en la profundidad de la propuesta biocéntrica que siempre o sea conforme más voy estudiando la teoría de biodanza las palabras de Rolando los teóricos en los que se fundamenta conforme más voy estudiando más sutil entramos en la profundidad de la propuesta biocéntrica que es el paradigma existencial de este nuevo de este nuevo mundo que estamos construyendo entre todos y todas que 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 no es que lo estemos construyendo nosotras sino que forma parte de la propia evolución del ser tierra y del cosmos o sea vamos a la par como más allá de tomar conciencia es sensibilizándonos de la vida como es entonces esa esa sutileza de ir más allá de tomar conciencia y llegar a sensibilizarnos de cómo se dan ese orden y esa estructura que es la vida que somos como individuos y como sujetos comunitarios podríamos decirlos de esta manera divinos también pues a mí me da mucho sentido espero que a ti también te aporte en tu práctica como facilitadora de procesos de procesos biocéntricos de procesos integradores más allá de la aula de violanza o más allá o sea que involucre tu estilo de vida y tu manera de entender la vida para que el principio biocéntrico que rige el paradigma existencial en el que estamos ya inmersos aunque no lo parezca estamos ya inmersos se extienda exponencialmente y podamos ayudar a que muchas personas puedan vivir con esta nueva sensibilidad bien pues nada nos vemos en el próximo vídeo te recuerdo que tengo un canal de telegram universe biocéntric donde además de compartir pues esta información de youtube pues comparto otras cosas que pueden ser interesantes porque están dentro del paradigma biocéntrico muy bien pues como siempre amor y servicio hasta la próxima de Gracias por ver el video.